Mami, ¿qué tal el material? Es una curiosidad mía, ¿no? Ya te dije que no voy a decirlo porque después lo marqueteo demasiado y se me va el muchacho. Es mayor de edad. Es mayor y mayor de edad. Es mayor de edad. Es mayor de edad. Pero ya, no digas nada. Mira, yo no me puedo quejar, eso sí te voy a decir. No me puedo quejar. Es buen amante. Es bueno en todo, en realidad. Escúchame, me has dicho de que te gusta hacer el amor. ¿Ya has hecho alguna vez sexo? Claro. O sea, claro que sí. Es más, con Benja es mismo, con Benja a mí misma. ¿Cuál es la diferencia de hacer el amor con sexo? Porque el amor es más apasionado, que el besito, que el te amo, que en cambio es ese. ¿Cuántas veces a la semana tienen sus relaciones? Todos los días. Al mediodía es donde estoy así. Amor, amor, ¿dónde estás? También tienen esa fama de que son medios bisexuales, que le gustan, son open. Venga, ¿él juega también con eso o no? No, como te digo, no lo hacemos empleado, pero nada, porque no lo necesitan. Tienes que preguntar al zorro, ¿no? Bueno, el zorro he vivido con él, pero nada que ver hoy. Entonces, gracias. ¡Felicina por la hija en la vecina! Viviendo por el corillo y emboteando en una esquina. Un compote en mi cocina y mucha gasolina por un mes parado. Flaca, te invito a mi jato mañana. Date una vueltita al mediodía. ¡Char! Grace Becerra, en la noche mía. Grace, por favor, ¿cómo estás? Vuelta, por favor, vueltita. ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, qué grande mediodía, ¿sabes? ¿Cómo estás, Grace? Por favor, toma asiento. La reina del mediodía. Aló, Grace, aló, Grace. Estoy calientita para que vengan y... ¡Venga aquí! ¡Oye! Pero está bien, pues. Para comerme la torintita, esta llamada te va a contestar. Porque es mediodía y ya es hora de almorzar. Bueno, está bien, ya está. Cada uno tiene su hora. Yo al mediodía, hermana, estoy pero más cansado. Claro, es que tú también trabajas hasta la noche, noche y muy temprano, muy temprano. Buen horario, mediodía. Mediodía. Ahora, y al mediodía es el combo completo, como te gusta, con jalada de pelo, así como... Depende, pues, porque si estamos, no sé, por la calle o estamos en el carro. ¡Ah, mediodía a donde caiga! ¡A donde toque, a donde toque! ¡Ala, qué lindo, ah! ¡Qué linda, Flá! ¡Mediodía a donde caiga! ¡Ahí está Benjamín, el novio! Benjamín, maestro, dice que el diario le dan a la maraca Williams. Ahí le da un micro, gracias. Le das diario a la maraca Williams, hermano. Y la muchacha no miente, pasó por un polígrafo, así que no miente. No, qué agresivo, chicos, ¿ah? Pero claro, pues, hay que estar al día. ¡Qué nivel de agresividad, por Dios! Hay que estar al día, tú también, no te has herido, claro. Cuéntame, Grace, ¿cómo es eso del mototaxi? El lugar, un karaoke en el mototaxi. ¡Oh, oh, oh! Lo que pasa es que estábamos de viaje, estábamos en Colán. ¿Ya? Año nuevo. Y ya, pues, teníamos que ir a dormir, y la verdad es que estábamos... A ver, a ver, estamos aquí en la mototaxi, por favor. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Estamos en la mototaxi. A la concha de la lora, me abrí todo, ya está. A ver, estamos aquí en la mototaxi. Bueno, no hay mucho que golpearse ahí tampoco. ¿Y ahí cómo fue? Cuéntame. Espérate, yo voy atrás. Entonces, guarda, guarda. Guarda, oh, qué lindo. ¡Cuidado! Espérate, espérate, ¿ah? ¿Y ahí qué tiene que...? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Oh, Dios! ¿Qué bien? Estaba cantando, ¿qué pasa? No me dejan cantar ustedes. Bueno, todo bien, Grace. Mira. ¿Qué hay acá? No, me encantó lo de paradita. Paradita, sí, ahí. Y es de mi tallarismo. Es de mi tallarismo porque he tenido casos que he tenido que usar ladrillos. ¡Oh, oh, oh! ¡Y con mis otros huevos! Un dos medidas. Te creo, ah, te creo. Un dos medidas. Un dos medidas. Bueno. Grace. Mira, vamos a ver esto. Es así. Posición. Tenemos aquí una serie de posiciones, ¿correcto? Queremos que las ordenes de menos a más. ¿Cuál es la más floja para ti? La que te gusta menos y cuál es la que te mata. ¿Cuál es otra? A ver, a ver. La que menos me gusta. Las poses son 69, perrito, patitas al hombro, la cucarachita, el misionero. ¡Ajá! A ver. La cucharita. Ah, perdón. Cucharita. Bueno, igual. La cucarachita ya está pensando. Igual te mato la cucaracha en una pa. Bueno, ¿cómo es? ¿Cuál te gusta menos? ¡Sabe el suspenso! Así, así decir. La de misionero, para mí, es la más monse. Torreja, Torreja, vale. Es la de ya te amo, ya, ¿qué importa? Así que vamos a poner esta acá. La más misionero. Ya, esta ya es la más monse. ¡De cuatro! A ver. Esta le gusta Benjamín. ¡No! ¿Cuál? ¿Cuál? Con cucharita, dice que te gusta. Sí, está riquísimo. Es riquísimo. ¿Cómo un samba atrás o cómo? ¡Eh! Hay que preguntar. Uno ya no sabe, maestro. Uno ya no sabe. Acá hay que preguntar de todo. Bueno, la cuatro. No, no, esta vamos a ponerla en la dos. Ah, ¿qué? ¿Te parece una de las más bravas? Es que a mí, a mí me gusta. De repente, porque te pueden agarrar así. Ah, sí, yo te agarro. Ah, con covoteo. Yo te cuento. Ah, la cucharita con covoteo. Oye, eh... Así me hace. Flaco, Grace no es transexual porque me ha mandado un golpe. ¿Qué tal puñete que tienes ahí? Tiene un fémur ahí. No, ¿qué tal monte? Debenos de acero los guían, hermano. Muy bien. Este fue en la cadera. Ay, ha sido en la cadera. Bueno, Grace, siguiente posición, por favor. A ver, la c... La cuatro, a ver. La cuatro, ya a ver. La posición cuatro. La pretorreja. A ver. Ya se complicó a la flaca. Vamos, a ver. Yo creo que... No, la cuatro, hombrini al cuatro. Sí, es que, ¿sabe qué pasa? Le está faltado más pose. No. Flaca, por el horario no podemos meter animales. ¿Qué hora hay? O sea, es un poco fuerte, ¿no? Esta la voy a poner acá porque... Ya. Es que yo creo que la malograste poniendo esta en segundo lugar, ¿ah? Es que a mí me encanta. Te complicaste. Me encanta. A mí me encanta. Bueno, está bien. Además le gusta a Benjamín. Está bien. A ver, la tercera posición más así hot. Esta no es muy frecuente, ¿no? Es muy frecuente. ¿Qué? 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 ¿69? ¿No, Benjamín? No. ¿Qué? ¿Qué no te ves con los morunos de vez en cuando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que me dice... Amor, 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 me da cosquillas, me dice. Bueno, afeítate, pues, varón. No, no, claro. ¿En serio? Es concierto. La barba, la barba. Amor, 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 esperá que... ¡No, no! Dios mío. Bueno, y la primera posición, la posición favorita de Grace es... ¡Varón, bien, 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 bien! ¡El baile del perro, ah! ¡El baile del perro, ah! ¡El baile del perrito, el baile del perrito, el baile... ¡El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito! ¡El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito! como tu papá y mi mamá y todo para comprar coquito, la mina de Huascarán en el cielo, fotocopiaban en blanco y negro, entonces él cree que la luna es igualita así claro, bueno, ya está sol de día luna de noche a ver, cuál haces de día y cuál de noche de noche, ya sabemos que al mediodía de noche puede ser eso porque ya estás como cansado vamos a rematarlo dice a ver, otra más de noche o de día ¿puedo ponerle de día y de noche? como quiero a veces vale repetir vale repetir por ejemplo, esta de acá es para mí, de día de noche, de tarde de noche está bien, pues claqueta a la media mañana ¿tú crees que todo el mundo tiene la vida sexual aburrida que tú tienes, claqueta? y dices, a la miércoles y dices, no, 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 nosotros tenemos sexo brincamos tú no y a esta también le vamos a poner de nochecita de noche, claro me da cosquillas la cosquillas esta de día ah, claro claro y esta de noche y de día también esta al niño lo consienten de noche y de día ajá y ahora, ¿y en qué lugares? ¿en el auto cuál? no hay más fotitos de autos no en realidad en el auto la que se puede es ninguna pero yo inventé otra todo se puede yo inventé una que no está acá no, 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 tampoco vengas a oye ¿quién lo ha maleado acá en el auto abajo? claro claro, claca si se puede si se puede dicen que salas tu carro, ¿no? dicen que salas tu carro si tienes le pones tu toalla ahí en las lunas ah, estás ido a la costa verde claro, abajo cinco dólares y tu papel higiene claro, claro ¿qué pasa al enano? el enano que te venden los cotones lavados y si te quedas dormido te roban la cartera de todas maneras ¿cómo sabe? ¿cómo sabe? ¿cómo sabe? ¿se han robado la cartera? me has contado ah, ya una amiga bueno, a ver ¿en el carro cuál? la poche de la cartera ¿cómo es? una pata en el timón y la otra en la guantera eso qué huevo oiga caballero la poche de la pantera una pata en el timón y la otra en la guantera qué fenómeno, mijo vamos a imaginarnos que por acá está el timón del carro o sea, acá al menos el timón uno de espalda si ya vi que la palanca de cambios está por acá bueno ¿en el comedor o en el sofá? ¿cuál? en el comedor en el comedor en el comedor de todas maneras claro en la mesita está comiendo su causa, su ceviche y acá pan de pan de salón doble plato el postre bien, bien, bien bueno, tenemos en el cuarto en el sofá y en la ducha en la ducha en la ducha claro, la has alucinado en la ducha 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 en el 69 claro acá el hombre tiene bastante fuerza el increíble Hulk tiene un palo verde dice nueva experiencia no, a ver en el sofá cae el chorro de frente mira, en el sofá cuando ves una peliculita así en la sala bien romántica con tu pareja y están así apachurraditos apachurraditos ay, preciso preciso como es, ¿no? esa perencia es cuando estás soltero, hermano porque cuando estás casadita oye, cuidado vas a manchar, huevón que se quita soltero es darle acá en la casa encima la la casada oye, vas a ensuciar huevón María trae el trajo se ha venido el señor te paga las patas la vida una cagada la vida no se casen bueno, ¿qué más? y el misionero ya porque el misionero es Montse claro y ese es cuando estás casado ya ahí está cuando estás casado el diario bueno, muy bien y a Benjamín y a Benjamín ¡Benjamín! ¿qué pasa Benjamín? Benjamín y a ver ¿y cuál es tu orden de posiciones? ahí está a ver vamos así el perrito perfecto primero ¿en el carro también? ¿en el carro? le metería acá el 69 en vez de la cucharita claro no se vale él dice siempre le encanta le encanta bueno, eso es lo que tú crees porque ya viste que no a esa le duele pero a mí me gusta ¡no! ¿te duele? dice, ¿por qué te duele? más largo, más largo la patita es al hombro me encanta ¡oye, loco! ¡oye, loco! qué imbécil eres cuidado la cucharita y el misionero si el misionero es más la cucharita y el misionero es para casados es muy aburrido es para los dos para el misionero es muy aburrido chicos ¿cucharita de postro o de sopa? ¿qué cucharita de qué tipo? ¿paila? cucharita de paila es una paila ¡ah, miércoles! bueno, muy bien y continuando con temas tan variados como ¿qué carajo podemos hablar ahorita? a ver cuéntenme chicos ¿cómo les va en el amor? ¿todo bien? ¿sí? bien la verdad que sí estamos bastante contentos bastante felices estamos llevando una relación ¿para cuándo se viene el escándalo para prepararnos? ¡no! tremendo, tremendo escándalo que pasó hace un mes y nos está pidiendo otro no, pero claro chicos, está aburrida la tele necesita un escándalo hay que facturar sí, no puro Mario Har y Leslie ¿cuándo un trío con Blaze y una cosa así que sea variada? ¿qué está? me pinta acá claro, con Fiorella con esa gente a mí me encanta esa gente guerrera bueno no, los alucino un montón tú también ya vi pero chicos y un triplete digamos un triplete no yo creo que no o sea es mi flaco pues o sea ¿cómo vamos a tener un trío? no, triplete con dos flacos dos flacos un flaco más mira cómo le cambia la cara claro ¿qué? yo no a mí no me cambia la cara yo solamente he dicho ¿qué? no, qué raro y con dos flacas y con dos flacas claro con dos flacas con una muñeca inflable adicional no ah, puede ser con la muñeca inflable con Maginbu y con Maginbu y con Maginbu y con Maginbu y con Maginbu califica Maginbu o no oye bueno y otra pregunta que nos importa no, así que bien la nota ¿cómo es eso que lado A, lado B? no es Ritchie ¿qué es eso? le hacen la de tocadijo que va no, lado A, lado pero no es Ritchie tú lo dijiste que lado A, lado B pero tú dijiste asentiste él me dijo máquina de coser una cosa así ¿cómo es eso? no sé por adelante y por detrás no, no, no por adelante y por detrás no viste la máquina de coser ¿qué? la máquina de coser es abajo claro la del zapatero la del zapatero claro la del zapatero sí, de pronto me dice y del tamal del tamal de chancho y de pollo me dijo ¿qué pasa Ritchie? bueno, pero digamos el disco por lado B ¿lo han tocado todavía? es que recién somos nuevos pues tenemos pará, pará, pará tampoco la bolude te voy a presentar a tu mejor nuevo amigo se llama chiquitito primero entra y te saluda ya está solamente eso no vas a saber la de acá no has hecho la del nuevo amigo no has hecho la del gusano no, está, está hola a ver, come por acá la crisálida claro no has hecho la del telescopio qué horror bueno, ahí está chicos es 28 es 28 de julio ah, perdón no se ha hecho la del asta no el 28 de julio no le has planchado la escarapela todavía la escarapela la tienes arrugada hazlo por el Perú hazlo por el Perú no se, me dijeron que era el 28 de julio bueno, el esta tarde ya está tarde por fiestas patrias de repente por fiestas patrias muy bien por fiestas patrias me tuve todo el día bueno chicos muchísimas gracias por haber venido hoy a la noche mía gracias Grace gracias Benjamín ya volvemos aquí a la noche mía miren lo que viene si quieres ser parte de los elegidos